Under M.B. La palabra, inexplicable lo que siento Fantasía era su foto de desvelo Tu silencio, una vía droga que pudiera hacerme volar hasta el cielo Era un recuerdo, sincero, no metí a escribir Pero eso no valía la pena si ella no sintió lo que yo siento No me quejo en lo que siento, lo demuestro en un intento Mirar al cielo en otra vida del amor, seré un contento Recolí ni cinco puntos, terminé en aquel encuentro La vida me dijo si llega, buscaba un mejor tiempo Tiempo me llevó cien noches, días sigue siendo el mismo No sentí pasar el tiempo, amor por ella no la olvido Digo ya no entiendo si es el día, bate un peso vivo Preso entre el amor y el odio Ya más no estoy arrepentido Ilusióname, mátame, siempre lo vimos Vivir como un muerto en vida se ha convertido en mi signo Quirí que no olvídame, ya da igual Seguiré con mi camino y esta vez sin fracasar Ilusióname, mátame, siempre lo vimos Vivir como un muerto en vida se ha convertido en mi signo Quirí que no olvídame, ya da igual Seguiré con mi camino y esta vez sin fracasar Fracasó en el amor, varias veces me ha tocado Muchas veces mi ropa con lágrimas manchao Dime si las vivencias que no son positivas Date cuenta, cuenta el número de las que te lastiman Y así es la vida que le vamos a hacer Es tan careceño y a mí siempre me toca perder Yo no puedo ignorar los acontecimientos Pero una vez como me siento me besan los recuerdos Soy indiferente a este tipo de dimensión También me ha tocado vivir las mismas experiencias Sé lo que se siente cuando te rompen el corazón Intenta cuidarlo con sobredosis de alcohol No, es la salida, pero que se le va a hacer Una de dos, de tres mujeres me han hecho caer Por ese daño y engaño Recuerdo la felicidad y a veces yo la extraño Recuerdo malditos que no me dejan ser feliz Intento ignorarlos pero aún están ahí Es un tormento vivir así la vida No me siento atrapado y a veces sin salida La noche viene amiga que me obliga a pensar Un trastorno de conciencia que no me deja en paz estar Así es siempre y también es potenciado Ver como derramo mis lágrimas en vano Ilusióname, mátame, siempre lo mismo Vivir como un muerto en vida se ha convertido en mi signo Sin ti que me olvídame Ya da igual, seguiré con mi camino y esta vez sin fracasar Ilusióname, mátame, siempre lo mismo Vivir como un muerto en vida se ha convertido en mi signo Sin ti que me olvídame Ya da igual, seguiré con mi camino y esta vez sin fracasar Cada vez que yo pienso en ti me pongo triste Estar contigo fue lo mejor, no sé que me hiciste Fracasado en el amor y también con tu corazón Lo recuerdo en mi cabeza, en mi mente quien lo bora ahora Fracaso y amor, ya no sé que está pasando El odio de mi ser se está apoderando La vida está cambiando, sé que fuiste mi mujer Pero eso está roto, contigo yo fracasé Camino por la calle y de nuevo yo pienso en ti Mi corazón está llorando y lo único que hace es sufrir Pienso, pienso, pienso y no encuentro una solución El fracaso de mi vida me llegó al corazón Todos los momentos que compartí yo contigo Bueno, eso no me importa porque quedo en el olvido Solo una cosa yo te vengo a contar Fracasé una vez pero dos no las voy a aguantar Me cansé yo en el amor, estoy lleno de dolor La milicia de dolor, combate mi corazón Con la pena y el llanto así me desahogo yo Uno, dos, tres, cuatro, fracasando en el amor Todo lo que conseguí por ti ahora no está Lo que hice yo por ti en el olvido está Te fuiste de mi vida, que es lo que me va a pasar Yo te amé demasiado y me llevaste a fracasar En el olvido está en mi vida, que es lo que te vengo a tomar